de la mañana, treinta y siete minutos, seguimos aquí en Notimundo al Día con noticias nacionales. Una vez concluido el estado de excepción, el Ministerio de Salud del Ecuador dispuso la emergencia en el Sistema Nacional de Salud, es decir, no se ha acabado la emergencia sanitaria, con el fin de garantizar las medidas necesarias para prevenir nuevos contagios de coronavirus, porque obviamente, la pandemia no ha sido controlada y se necesita destinar más recursos para combatirla. Y para hablar de la pandemia en Ecuador, sobre otras emergencias, hacemos un contacto con el doctor Javier Solórzano, viceministro de salud. Buenos días, doctor, bienvenido a Notimundo al Día. Buenos días, Claudia, qué gusto saludarle y saludar a su audiencia. Señor viceministro, hagamos un breve análisis de cómo va la pandemia en Ecuador. Quito vive contagios, según el ministro de salud, que estuvo ayer en Notimundo a la carta, cuatro de cinco personas en Quito no se han contagiado, es decir, estamos lejos de alcanzar la llamada inmunidad de rebaño acá en la capital. Pues sí, este es un proceso paulatino, como sabemos, el 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 grado de contagio que se produce es directamente proporcional a la movilidad, porque el virus se mueve con las personas. En en Quito, como pudimos observar, se produjo una curva epidemiológica muy diferente a la de Guayaquil. Recordemos en Guayaquil fue un brote explosivo en Quito y Pichincha, se produjo un un brote más bien paulatino, progresivo, que permitió manejar de mejor manera la demanda, sobre todo de de camas hospitalarias. Esto es eh importante de definir para entender que no en todos los lugares el comportamiento de la epidemia es es del mismo. Y en efecto, lo que usted menciona que cuatro de cada cinco aún no han estado expuestos al virus, significa que ha habido un grado también de control y de práctica de las medidas de prevención por parte de las personas. Eh ¿Qué es lo que ha pasado? Eh es que en otros lados hemos tenido mayor exposición. En esmeraldas, por ejemplo, estamos hablando que de dos de cada cinco ya han tenido la exposición al virus. Y así va variando conforme el comportamiento a la gente, porque recordemos que el 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 virus, insisto, se mueve con las personas. Entonces, el comportamiento que tengamos como individuos dentro del grupo o social en el que vivimos, va a determinar la velocidad mayor o menor de los contagios. Doctor, aquí en Quito tenemos dos realidades. Desde que se eliminaron las medidas, las aglomeraciones se ven en todos lados y todos los días, en buses, mercados, parques, centros comerciales, etcétera. Y por otro lado, está subiendo el número de hospitalización y las UCIs siguen llenas. ¿Eso no 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 es para preocuparnos desde ahora? Bueno, siempre hay que tener una preocupación y sobre todo atención a cómo se va comportando la gente. Lo que usted menciona es absolutamente real. Hemos visto que a partir de la relajación social se están dando más contagios, por supuesto. Una de las recordemos que las medidas de prevención que siempre hemos estado promoviendo y seguiremos promoviendo, que son el uso de mascarilla, el distanciamiento físico entre las personas, y el distanciamiento social, lo que usted acaba de mencionar, no aglomeraciones, no tumultos, no fiestas, no reuniones, se está dando en este tiempo. Y la tercera medida, las medidas de higiene, lavado frecuente de manos, desinfección con alcohol, gel, esas medidas combinadas son muy importantes y ayudan a reducir a niveles mínimos el riesgo de contagio. Entonces, si es que somos disciplinados y cumplimos con estas medidas de prevención de manera comprometida, estamos contribuyendo para evitar los contagios. Y así nos protegemos todos, porque esa es la idea. Si yo soy consciente y yo me protejo, protejo al resto, pero si yo, por ejemplo, estoy contagiado, y empiezo a circular por la ciudad, siendo consciente de mi contagio, estoy haciendo al resto. Entonces, sí tenemos que apelar a la corresponsabilidad ciudadana y al compromiso que cada uno de nosotros debe hacer con la salud y la vida. Así es, doctor, pero lamentablemente creo que eso no está pasando, sobre todo en las ciudades que son más pobladas en el país. Ahora, hablemos de Guayaquil, se supone que están subiendo los casos, todavía no podemos hablar de un rebrote en el puerto principal, y si es que nos vemos en el reflejo de Europa, ya Italia, España, Francia, tienen otro, tienen otro rebrote, y están tomando medidas. ¿Eso nos va a pasar a nosotros? Recordemos que en toda epidemia hay un proceso de la evolución de los contagios donde se producen brotes y periodos de reducción de los contagios. Esta es la historia natural de las epidemias, de eso es lo normal y lo esperable. Sin embargo, conociendo este comportamiento, lo importante es cómo el comportamiento humano, insisto, se modula, se regula, de tal manera que estos brotes no sean tan grandes. Y eso va a depender de cómo nos comportemos. Sus ejemplos son absolutamente elocuentes. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Que hubo también relajación social, la gente empezó a salir más, a congregarse en bares, sobre todo en discotecas, en sitios de diversión, donde hay el ambiente propicio, lugares cerrados, con poca ventilación natural, o con ventilación por aire acondicionado, que lo que hace es recircular el virus, y ruptura del distanciamiento social. Entonces, si asumamos que la higiene está perfecta, que se cumplen las medidas de bioseguridad, pero ya dos de los factores importantes, el encierro y la poca ventilación, y el tercero que es la ruptura de la distancia física y social entre las personas, favorecen a los contagios. Entonces, por eso es que se se dan estos brotes. Y claro, si es que empieza a haber brotes y un crecimiento significativo del número de casos, hay que tomar medidas. Por eso es que hemos estado trabajando desde hace varios meses ya con la vigilancia comunitaria activa. Y en esa vigilancia lo que hacemos es ir identificando en las comunidades, mediante los equipos de atención integral salud y médicos del barrio que van visitando casa en casa. Lo que hemos hecho son muestras aleatorias, se selecciona un miembro de la familia, se le hace pruebas rápidas, y es que esa prueba rápida es reactiva, se hace confirmatorio o con con PCR para comprobar el diagnóstico, y se hace luego la contención, es decir, se identifican a todos los contactos, cerco epidemiológico, y eso es lo que hay que ir haciendo, estas estas contenciones selectivas, entonces tomando medidas de contención para evitar que los brotes se expandan, para evitar que los contagios se diseminen. Eso es lo que tenemos que que hacer en la medida de que los casos vayan aumentando, y por eso estamos trabajando de manera continua, de manera sostenida en la comunidad, con los equipos que hemos desplegado en todo el país. Muy bien, doctor, y mientras los recursos vayan a combatir la con la pandemia por coronavirus, hay otra realidad que poco hemos hablado, ¿Qué pasa con las personas que tienen otras enfermedades y emergencias? ¿Cómo ha sido su atención y tratamiento cuando casi todos los hospitales del país se dedicaron a atender COVID diecinueve? Es una excelente pregunta, Claudia, empiezo por decir que en los meses más candentes de la de la pandemia como marzo y abril sobre todo, hubo una una suspensión de los servicios de consulta externa a varios de los centros de salud del primer nivel se cerraron, gran parte del personal también se replegó por diversos factores, grupos de riesgo, enfermaron, etcétera, pero a partir de 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 mayo hemos ido reintegrando, retomando la la atención de forma paulatina, y ahora gran parte de los hospitales en el país ya ofrecen la consulta externa para todas estas otras patologías que sin duda no no cesan, están están ahí, entonces hay que dar atención y y en este momento estamos ofreciendo esta atención. Recordemos también que en un periodo interino en la parte crítica se desarrolló una estrategia para apoyar a estas personas enviándoles la la medicación que requieren enfermos crónicos como los diabéticos a su hogar o se les facilitaba también el acceso a la medicación mediante la entrega de los medicamentos a un familiar. Luego también los equipos de médico del barrio sobre todo empezaron a hacer visitas de seguimiento para conocer de la la condición y dar atención médica a las personas que así lo requieren. Entonces hemos reactivado esa atención y seguiremos fortaleciendo esta atención porque como usted bien dice, el resto de personas también necesitan atención y en este momento obviamente tenemos que ya consolidar nuestra forma de convivir con con el coronavirus porque el el virus no se va a ir. Entonces nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de adaptación y en ese proceso de adaptación tenemos que ir desarrollando los mecanismos adecuados para poder seguir con nuestra vida. Señor viceministro, a nosotros nos describen a través de redes sociales algunas quejas de la ciudadanía. Escuchemos por favor este testimonio para analizar los temas. Claudia, te pido la palabra. Bueno, voy a resumir en la lucha que he tenido que vivir desde el mes de marzo. Me hicieron la colocación de un catéter en el hospital de de Calderón debido a que tengo cálculos renales. El catéter debería haber permanecido en mi cuerpo apenas 15 días y tenían que haberlo retirado, pero sucedió el tema de la pandemia y se quedó en stand by. Acudí al hospital por consulta externa algunas veces y me supieron explicar los médicos que no me pueden hacer el retiro de catéter porque estaban atendiendo pacientes COVID. Entonces tenía que haber acudido por emergencias. Fui algunas veces por emergencia sin respuesta positiva. Luego, más o menos tres meses después, que serían el mes de junio más o menos, presenté un cuadro de una infección bastante grave. Acudí al hospital, me hospitalizaron, estuve tres semanas ahí y los médicos me supieron decir que mi catéter se había calcificado debido a permanecer tanto tiempo en mi cuerpo. Llevaba tres meses en ese momento y que tenía que ser ya una cirugía mayor. El hospital, nos comentaron que no tenían el equipo necesario para hacer esta cirugía y que debía derivarse a otro hospital que sí tenga los equipos necesarios. Estoy esperando, han pasado de eso, de esta tensión, más de tres meses, cuatro casi ya, sin respuesta del hospital. Mi catéter sigue en mi cuerpo ocho meses ya, provocándome complicaciones, infecciones constantes, dolor constante, es un malestar terrible porque el catéter se sigue calcificando y sigue provocando problemas en mi cuerpo. Sin respuesta del hospital, he llamado a los médicos, he llamado al hospital y prácticamente mi caso está perdido, o sea, no encuentran los documentos, no hay atención, entonces no obtengo respuesta. Orzano, ¿qué podemos decir en respecto a este caso? Y también tengo otra, otro testimonio a través de redes sociales, Juan nos escribe y dice que tuvo una operación de rodilla antes de la pandemia, no pudo hacer rehabilitación, lo intentó hacer en línea, pero no tenía los equipos, dice que ahora tiene dolor y no camina normal. Seis meses después dice que le tocará someterse a una nueva cirugía, pero no logra hablar ni con su médico, ni tampoco sabe cuándo tendrá una cita. ¿Qué respuestas le damos, señor viceministro? Claro que sí, Claudia. A ver, en el caso del catéter, sin duda, un catéter es un cuerpo extraño y si ha permaneció mucho tiempo puede dar los problemas que dice la señora. Eso hay que darle solución. Si usted es tan gentil, después me pasa los datos de la de la señora y yo en forma personal me comprometo a hacer un seguimiento y buscarle una solución porque efectivamente requiere una atención quirúrgica porque no se puede mantener con el catéter tanto tiempo. Evidentemente el catéter también le ayuda porque si es que tenía cálculos renales, el riesgo de taponamiento y de desarrollar una insuficiencia renal por obstrucción también es un riesgo que ella corría. Lo que tenemos que decir y tenemos que aceptar es que la pandemia a todo el mundo nos agarró de sorpresa. Y eso rastocó no sólo la atención normal de los servicios, sino la vida de todos y cada uno de nosotros. Entonces, eso evidentemente ha afectado. Lo mismo en el segundo caso que no pudo hacer rehabilitación porque sí, efectivamente los servicios de de fisiatría, de rehabilitación en los hospitales cerraron porque se dio prioridad a la atención de COVID-19 y evidentemente también como un protocolo para reducir los riesgos de contagio, se suspendieron los servicios de rehabilitación porque ahí, digamos, normalmente funcionaban como varias personas que acudían a hacer la rehabilitación. Entonces, habría que el el señor de la rodilla, habría que hacer una evaluación a ver si ahora que ya están atendiendo los servicios de rehabilitación, puede recuperar la movilidad antes de tener otra intervención quirúrgica. Lo que él dice es que no puede acceder a una cita, que no le dan una cita, lo mismo que el caso de Cateter y tenemos otro audio. Escuchemos, señor viceministro. Mi nombre es Adriana Buccelli. Yo tengo una preexistencia de cálculos en los riñones que fueron tratados el año pasado. En el mes de septiembre tuve una intervención y se me retiraron cálculos del lado derecho y en el mes de enero para finales del mes, iniciando febrero, se me hicieron más análisis y el doctor encontró nuevos cálculos en el otro riñón. Determinó que para el mes de junio teníamos que hacer una nueva consulta para ver la evolución del caso y analizar cuál sería el siguiente paso, si era un tratamiento o una intervención nuevamente. Sin embargo, por la pandemia yo recibí una llamada del centro médico en el que me indicaron que no me iban a poder atender por la restricción de movilidad y me indicaron que me iban a hacer una llamada para que el médico me haga una teleconsulta. Sin embargo, la llamada nunca llegó y finalmente hasta la fecha de hoy no he podido atender tratamiento. He tenido molestias y sigo a veces con dolores no muy fuertes. He tenido que medicarme con algo para acetomol, pero no he podido conseguir una cita nuevamente ya que al ser especialidad necesito primero que me revise el médico, no simplemente un médico general. Ese es mi caso. Doctor Solorzano, son varios casos de personas que no pueden acceder a citas médicas para después ver la evolución de su enfermedad. Usted dice que desde mayo ya está funcionando consulta externa, pero son cientos de personas las que reclaman por atención por otro tipo de emergencias o por otro tipo de enfermedades. Sí, la atención en consulta externa, como mencioné, empezó desde el mes de mayo de forma paulatina. No es que en todos los hospitales del país a la misma vez. En este momento ya tenemos una mayor capacidad. Yo lo que le pido a la ciudadanía es un poco de paciencia en este proceso de ir retomando las actividades y volviendo a un contexto completamente diferente, una realidad muy diferente que es la que vivimos ahora y adaptarnos en esas circunstancias. Creo que cada uno de los casos y estoy consciente de que pueden ser cientos de casos que insistan con cada unidad de atención con la que tienen su vinculación respectiva para poder recibir la atención. Doctor, ¿en qué porcentaje están funcionando la consulta externa y otro tipo de servicios como cirugías, por ejemplo? A ver, cirugías es un poco más limitado y eso depende del tipo de cirugías. Se están programando sobre todo la atención de cirugías de emergencia. Esas son las que se hacen, digamos, de forma inmediata. Las otras cirugías, las que son programadas, que pueden esperar, dependen de cada uno de los hospitales y de su capacidad en este momento. Entonces, sí es probable que haya algunas personas que tengan que esperar todavía algunas semanas hasta poder resolver su problema quirúrgico. Y en el caso de consulta externa, ¿más o menos en qué porcentaje? Podríamos decir que ahora el sistema de salud está cincuenta por ciento luchando contra la pandemia y el cincuenta por ciento ya tiene atención a consulta externa. Aproximadamente, aproximadamente. En algunos lugares hemos llegado ya a un sesenta por ciento de reactivación de la consulta externa. Pero, ojo, una de las cosas que hay que tomar en consideración es que esta nueva realidad, como decía, nos obliga a adaptarnos también a esa consulta externa. ¿Qué quiero decir con eso? Que en la consulta externa ya no funciona como funcionaban. Es decir, si antes teníamos cuatro pacientes por hora, o sea, se daban cuatro citas por cada hora, ahora se da la mitad. O sea, ¿y por qué? Porque tenemos que guardar las normas de bioseguridad con el distanciamiento, con evitando que haya aglomeraciones y eso nos obliga a reducir la cantidad de citas que se que se ofrece. Entonces, evidentemente, eso incomoda a muchas personas porque no tenemos la la misma capacidad de oferta de citas que teníamos antes de la pandemia. Así es, doctor, y también hay que implementar más sistemas de telemedicina para poder aliviar al sistema de salud. Es del doctor Javier Solórzano, viceministro de salud, sobre el sistema de salud más allá del coronavirus. Gracias por estar esta mañana en Notimundo al día.